¡Bueno! ¡Otro día más por aquí con el Grrrr Breakfast! Vamos a probar hoy, a ver... ¡Uh! ¿No había visto este menú? Que cuando tiras para la derecha se mueve todo. ¡Qué guapo, ¿no? ¡Uh! Vamos a darle un evento personalizado. Os dije que haríamos una carrerita de autobuses. Me gustaría hacerlo en un circuito... A ver si lo encuentro. Este. Bueno, en un óvalo de barro, no. Me gustaría hacerlo en un óvalo, pero en un óvalo... Este. En un óvalo de asfalto. Lo que pasa es que este igual es pe... Este, este. ¡Uy! Este es enorme. Este es enorme. Carrerita de autobuses. Entonces, carrerita de autobuses... Vamos a poner... Eh... Hostia, es enorme, chaval. Carrerita de autobús. Vehículo de la IA vamos a poner que sea igual que el mío. Vale, igual que el jugador. Y... Vueltas vamos a poner cinco. No se pueden poner más participantes, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a ver qué tal va el... Eh... Autobús. En este óvalo de Hilltop Stadium. 23 autobuses. Bueno, creo que son... No sé si 23 o 24, porque no sé si se cuenta el mío también. Vamos a ver... Sí. 24 autobuses en un óvalo haciendo una carrera. ¿Qué podría salir mal, amigos? Pues yo creo que podría salir mal absolutamente todo. ¿Vale? De momento ya empiezan a dar vueltas por ahí. Uy, 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 uy. ¡Madre mía! ¿Dónde estamos? Vale, vale. Ulo, ulo, ulo. Uela, le han puesto finísimo a este, eh. Le han puesto finísimo, chaval. Dios mío, la que le han dado Aquí en un momento, vale Tengo que intentar pillar el interior Uy, 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 le jodo la vida a este Estoy jodiendo la vida a este Tengo que intentar pillar el interior para correr más Lo que pasa Que 5 vueltas igual son pocas Para llegar a la posición número 9 O sea, a la posición número 1, al primero Tengo que empezar a dejar de chocarme Y empezar Uala, que se ha andado ahí Y empezar a correr más Si se da el caso De que algún autobús se jode Como se quede en mitad de la carrera De la mitad de la carretera, la hemos liado parda También os digo que igual en 5 vueltas Es demasiado poco, y debería haber puesto más Pero bueno, vamos a ver que pasa La cabeza de carrera De momento Vamos, no está pasando nada Nos están chocando, puede ser que aquí Se choquen un poco, puedo aprovechar yo esto Puedo aprovechar yo esto Vale, son pocas vueltas las que he puesto Son pocas vueltas las que he puesto Pero bueno Vamos a intentar remontar lo que queda Séptimo Vale Ojalá se chocaran, tío Ojalá tuvieran un accidente Porque si no, no los puedo pillar Si no se chocan No los puedo pillar Tectonic se llama este Vale Igual la he liado yo un poco Cuando me he estado dando de hostias contra el otro No debería Porque he perdido mucho tiempo Pero bueno Ojalá Se liara aquí el 2 de mayo Chavales De verdad, sería increíble Vale Tú me apoyas ahí un poco Para que no me vaya afuera Ya os digo Dos vueltas más Y lograba, eh O tres vueltas más Y lograba llegar al primero, eh Pero bueno No siempre se puede ganar aquí Aunque espérate Espérate, espérate Que la lían Espérate que la lían un poco, eh Espérate que la lían un poco No me lo puedo creer Por favor Por lo menos podio Última curva Última curva No voy a frenar ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! En tercera posición voy a entrar Voy a entrar tercero No me lo puedo creer Tercera posición En el podio Increíble resultado Pensaba que no iba a quedar podio Pero realmente al final Sí ha quedado podio Ok Vamos a poner ahora Yo que sé Alguna carrerita Pero de coches Alguna carrerita Que sea un circuito guapo Alguna carrerita De que la ves Y dices Me gusta A ver ¿Qué puedo poner yo? Vamos a poner el primer circuito Que no sé si cuál Vale, este Hostia Este es gordoto también, eh Bloomfield Bond Braille ¡Uf! ¡Uf! Voy a poner este, eh Voy a poner este Que yo creo que nos podemos dar de boca Y voy a poner un coche Bastante potente Así ¿Ok? ¿Ok? Vamos a poner Cuatro vueltas Y ¿Se puede poner de noche? No Solamente se puede poner Eh Qué lástima que no se pueda poner lluvia De verdad Estaría guapísimo Con el barro Con la lluvia Estaría guapísimo Y de hecho Este mapa En concreto Me recuerda mucho Al flat out Me recuerda muchísimo Tremendo juego el flat out Si algún día Puedo conseguir algún tipo de emulador Eh Ojalá Que funcione el flat out Lo grabo y lo subo Porque de verdad Que era un juego Que tenía una prueba De que tenías que lanzar a un tío La máxima altitud posible Era como un salto de altura Pero con Tirando el tío de dentro del coche Fue increíble Vale Ya se ha cargado el mapa Somos Veinticuatro En un mapa En el que creo que nos los encontramos de frente Así que A ver qué sucede aquí Ah no, no Que saltamos por los Por los lados Saltamos por los lados No me lo puedo creer Madre mía Cómo he salido, ¿no? He salido con ganas de 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 darlo todo, ¿eh? Buah, chaval Buah, chaval La que se puede La que se puede Liar aquí, ¿eh? No Las ruedas No, tío Fuck Vale, vale No pasa nada Voy bien todavía, ¿eh? No me choques Hostias Ahora empiezan a venir Los rezagados de cara, ¿eh? Buah, ya se han andado aquí No Ay Quita de en medio Quita de en medio No me lo creo, tío Vale Voy segundo Voy segundo Uf Dios mío, tío Como me encuentre uno de cara La hemos liado, ¿eh? Dios, cómo vienen, chaval Vienen desbocados Como si fuera La típica estampida De Jumanji Flipas, ¿eh? Pero bueno De momento voy primero Por favor No me encuentre con nadie Aquí delante No Me cago en todo Lo que se menea, tío Ulo, 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 ulo Bueno, por lo menos Me han empujado Y me han ayudado a salir Me han ayudado a salir de ahí, chaval Vale Pacona Tú me haces de De apoyo en la curva Hostia, cómo me han dejado el alerón, ¿no? Flipas Cuidado, cuidado, cuidado ¡Dios! Eso ha dolido Que flipas ¡Dios! Madre mía No me lo creo, tío Madre mía Qué follón, tío Madre mía Qué follón Cómo llevo el coche Quita, por favor Ya no aspiro a ganar, ¿eh? Solamente a un podio Solamente aspiro a un podio Por favor ¡Dios! 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 Qué justo va esto Qué justo va a ir esto, ¿eh? ¡Joder! Vale, séptimo Ya no aspiro al podio tampoco, ¿eh? Tengo el coche en la mierda Pero literalmente En la shit lo tengo Por favor Que se choquen Vale, no se están chocando No se están chocando Vuelta 4 de 4 Voy quinto Hago el exterior Cuarto No me da para ser tercero No me da para ser tercero Pero soy quinto ¡No! Me adelanto por el interior ¿Dónde está la meta? ¿Está la meta aquí? ¡No! Me han chocado ¡Oh, tercero! ¡Segundo! 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 ¡Casi quedó primero! ¡Ese era el primero, tío! ¡Ese era el primero! ¡El de color azul y blanco! ¡Tío! ¡Casi quedó primero! No me lo puedo creer Por trescientas décimas, tío Por tres décimas, tío No me lo creo Hostia, si hubiera ganado Habría sido esto Lo más épico del día, ¿eh? Bueno, vamos a poner ¿Qué os parece? Una pelea En alguna movida de estas De pelea Hostia, este circuito, ¿eh? Muy interesante también Para el próximo día Vale, vamos a poner aquí Estadio de Demolición Y nos las vamos a dar Con las cosechadoras, tío Tengo gan... No, con las máquinas Con las cortas céspedes Mejor dicho No son cosechadoras Son máquinas de cortar césped ¡Dios! La que se va a liar aquí, ¿eh? No sé si hacer la técnica Del esperar A que se den ellos primero Y luego dar yo O Dar primero Creo que Voy a dar primero No voy a ser un cagao, ¿eh? Hostia Mierda, me he equivocado Lo he puesto Lo he puesto mal, tío He puesto que ellos van con coche Y yo con cortas césped Vale, ahora sí Ahora sí Todos con el cortas césped Madre mía Madre mía La que se va a liar aquí Uy, 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 uy Mire cómo viene este Toma Madre mía Qué cebollazo Que se ha llevado, chaval Olero Ha saltado un pistón Ololololo Pues se caen los carteles A ver What the fuck Fuera de aquí Quita de en medio A ver, ¿dónde está la gente aquí? ¿Dónde está la peña? Uy, uy, casi le doy Vale, vale, voy a ir a por este Voy a ir a por este Uy, casi me tira la mía Uy, 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 uy Es demasiado grande esto, no sé si vamos a conseguir matarnos O igual estaremos aquí siete años Joder, es que me giran al final, tío Ah, qué pena Uy, cuidado Vale, vale Vamos a ver dónde está la peña, esto es demasiado grande ¡Hala! El tío volando por ahí Vale, a ver si se chocan, venga Tiempo de contacto, ah, que si no Si no me choco con nadie, ¿me echan o cómo va el rollo? Claro, 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 porque si no, claro Estás todo el rato esquivando los accidentes No te chocas nunca Menuda gracia Me ha flipado cómo se rompen los carteles, eh De verdad, hay un cortacéspet ahí ¡Uy, casi le doy! Hay un cortacéspet ahí que ya está echando fuego O sea, que hay uno menos ¿Por qué dar la vuelta así? Por favor, es que a ver, yo quiero tener contacto, pero El problema es que No puedo, no me... Que me van a expulsar, tío Vale, eso ya... Ya ha contado como contacto Vale Tú, 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 tú Joder, es que me hacen el giro final Y no se lo espera nadie esto Vale, venga ¿Alguno que esté parado? A este, está parado A este que está parado A este... No me lo creo No me lo creo, tío No me lo creo, tío O sea, se ha justo desaparecido Uy, este Si lo doy, lo rompo Destruido Vale, me lo he cargado Este, este no me va a dar tiempo No me va a dar... Ay, qué lástima Este Este, 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 este... ¡Uala! ¡Uala! Le he reventado el cortacéspet ¡Uala, chaval! ¡Madre mía! ¿Cómo vienen? Vienen como enfermos de la cabeza, eh Y... ¡Uf, uf! Y... ¡Dios! Le he quitado casi toda la vida, eh Aunque también mi cortacéspet no está... ¡Oh! ¡Qué cabrón! Me ha dado a mí Me dio a mí, tío Le doy a este y lo rompo No, no, lo he roto Perfecto ¡Ulo, ulo! Otro he roto Ah, no, no Sí, sí, también lo he roto Cuatro he roto Aquí hay otro, aquí hay otro que puedo darle Aquí puedo darle, puedo darle, puedo darle, puedo darle ¿Vale? ¿Vale? Perfecto ¡Eh! Increíble Incre... ¡Ulo, ulo! La que se ha llevado, chaval ¡Yujú! ¡Salud! Gracias por... ¡Hostias! Tengo el cortacéspet un poco Lo que vendría siendo En la shit Ahora, toma por culo Tengo el cortacéspet un poco En lo que vendría siendo la shit Hay un muerto ahí En el suelo Le he dado en todo el casco A ver, tú Tiene la mitad de la vida, chaval ¡Ulo! ¿Se le ha metado el motor solo? ¿Cómo ha sido eso? Vale, vale, vale ¡Eh! ¡Uh! Daño crítico ¡Fuck! Me está ardiendo el coche, tío ¡Ulo, ulo! No sé si voy a ganar, eh 17 de vida solamente ¡Hostias! 13 de vida Me he cargado a otro, eh ¡Hostia! ¿Este cómo está? Este está en las últimas, eh Un golpecillo y me lo cargo Vale, se lo han cargado ¡Seis oponentes quedan solamente! ¡Fuera! ¡Hostia! Cómo tengo el cortacéspet Está fatal, eh 11 de vida, tío ¡Uuuu! No le he hecho nada Le he quitado uno de vida solamente Daño crítico ¿Y qué hago yo ahora, tío? A ver, cuidado con el Soren El Soren, el Soren, el Soren ¡Mah! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué lástima! ¡Fuck! ¡Ulo! Vale, vale, es mi momento Es mi momento ¡Tíos, tengo seis de vida! ¡Se me va a joder, tío! ¡No voy a ganar! ¡No voy a ganar! ¡Buah! Es que este tiene mucha... ¿Por qué se le rompen los coches? Hola ¿Se le jode? ¡Ah! ¿Por qué no contacta? ¡Mierda! ¡Se me va a joder! ¡Ah! ¡Porque se joden con el tiempo! ¡Dos de vida! ¡El Soren! ¿Quién ha ganado aquí? ¿Quién ha ganado aquí? ¿Quién ha ganado aquí en este choque? ¡No! ¡Ha ganado Mankin! Bueno, Mankin A ver Debería haber ganado yo Porque he hecho 2.400 puntos Pero bueno Ya se sabe ¡Brutal! Me ha encantado Me lo he pasado súper bien Además estamos subiendo un montón de puntos Si algún día me apetece hacer el modo carrera Tengo un montón de dinero Si os ha molado Ya sabéis ¡Súper like! ¡Suscripción al canal! ¡Un besito! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!